Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano recibe este saludo hermano un abrazo a todos ustedes pero sobre todas las cosas masacre ese botón para suscribirte y dale 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 esa campana para que de esa manera recibas todas las notificaciones tú lo haces, tú lo haces ya estés alertado, tú lo haces esto va a ser una gesta yo me comprometí, ustedes obviamente lo exigieron y el que promete tiene que cumplir ok, así que estamos dentro de muchas cosas que estoy anotando aquí ustedes me ven haciendo a veces y me ven con el bolígrafo haciendo anotaciones, son cosas que me vienen a la mente para crear contenido y o tópicos de debate, de análisis, en fin y venimos con varios análisis espero soltar uno hoy, si no mañana porque tengo que salir definitivamente de los seis temas y ya estamos a ley de cuatro ustedes me pidieron uno muy en particular yo lo iba a dejar para lo último porque lo mejor se deja para lo último pero definitivamente ustedes están locos por ver esa reseña y yo pues me puse la camisa de el mejor el grande, el mejor de todos los tiempos el señor Mohamed Ali así que vamos a la guerra vamos a la sangre pa que te eduques lápiz consciente este tema es un ataque directo al alfa el jefe diría yo y vamos a ser sinceros esto es llevar cargado a la Blandino otra víctima para obviamente ser allí confeccionado, preparado su cadáver hablamos de Manuel Herrera Batista nada más y nada menos que el animal de Best el alfa que de hecho creo que anuncia un tema en el que entiendo podríamos deducir que viene tiraera lápiz con un tipo que lápiz no le quiera hacer sencillamente caso de hecho vi por ahí al Napo mencionar un top 10 de raperos obviamente los top 10 son subjetivos estos top 10 son por predilección personal y honestamente pero da 9 nombres obviamente espectaculares no menciona lápiz de hecho tengo que revisar cuáles fueron los 9 sé que la última fue Melimel y le voy a ser honesto no está lápiz pero está énfasis y énfasis tiene obviamente lleva años siglos básicamente la mitad de su trayectoria fijada con un lápiz consciente con el papá de rap siempre él siempre ha querido guerriar y batallar con lápiz yo le voy a ser bien sincero para llamarse rapero uno tiene que cargar una camisa muy grande énfasis énfasis como decirte que dentro de lo que es y ya no estamos hablando mira ni de liricismo vamos a hablar de rap de rap normal rap rap bueno todos los raperos son liricistas honestamente compay usted hace un bonche de palabras reagrupa rimas yo te podría denominar a ti hasta un trovador pero denominarte como rapero eso es una camisa que a ti no te queda y mucho menos decir que eres el mejor de Latinoamérica tú no te comparas no te le pegas ni una uña sucia del B el mano el rap tú tienes que sentir la música y lamentablemente y te voy a ser honesto y con todo el respeto del mundo porque aquí no hay que faltarle respeto a la gente no hacemos eso pero somos honestos tu flow es anáforo tú no tienes compás tú no llevas o sea no sé te montas y es es como un barco a la deriva y eso honestamente no no es atractivo son atractivos otros temas controversiales canciones picantes a ti te queda muy bien la parodia la comedia entiendo que como comediante hubieras tenido quizás a lo mejor hasta mucho mejor futuro aunque en la música no te ha ido mal y eso está bien nos alegra mucho a mí me alegra mucho de que todo el mundo tenga un pedazo de ese pastel que fue gracias a las rimas a la construcción obviamente quizás poco elaborada dentro de tu rap porque es que tu rap es muy llano muy simple y cuando hablo de que tu rap es muy llano y muy simple tú podrás tener decir algo muy duro dentro de obviamente el lienzo la escritura el notepad donde tú donde quiera que tú escribas pero ciertamente bailar contigo es como bailar con un cojo o con un inválido disculpando a los inválidos porque o sea no hay metrónomo que te lleve o sea ese ritmo ese compás de la música los que saben de patrones musicales de solfeo nos fuimos aquí vamos sí o sea nada y eso es de lo que carece no necesariamente el rapero tiene que saber de música pero compay usted tiene que tener un flow tu delivery es anáforo es completamente antimelódico antitodo y ahí es donde tú pecas porque tú podrás decir que tú eres el rapero más que tú cualquiera hasta Wellington Q puede decir eso cualquiera que canta puede decir que es el más duro que es el mejor pero muchachos tú pararte en un flow al lado de MC o sea son muchos atributos que tiene que tener un MC para decir que es el mejor eso es como el b-boy como el grafitero yo soy el mejor grafitero yo hago los mejores murales yo pinto este estilo hago estos bubble letters hago este outline utilizo obviamente ya se usan diferentes caps pero hago todo dentro del rapero que tú catalogas como que eres el mejor es en todo te falta te falta vamos a esto porque esto es lo más interesante de todo y disculpen la lata que les di aquí pero ciertamente este tema lápiz rebana al alfa y espero que el alfa se monte chévere con énfasis y que saquen algo que valga la pena por lo menos mencionarlo así que nos fuimos para que te eduques ese micrófono señores ese micrófono tiene mucha historia ese micrófono en particular sobre todo ese micrófono era el logo de la RCA Victoria es un logo es un micrófono obviamente lo siguen construyendo y sigue saliendo pero es un micrófono clásico 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 de los 30 hasta los 40 pero a nivel de visual como queda colgado y lo han utilizado muchos raperos en sus videos pero el primero fue en el 1990 el tema Mama Senna Kioau de LL Cool J de una producción que llevó ese mismo nombre una de las producciones más emblemáticas de LL Cool J producida por nada más y nada más y nada menos que la leyenda del Juice Crew sí señores molimos vamos a seguir con lápiz y esta falta de respeto esto no es aleatorio es reformatorio un consultorio para enseñar a rapear todo esto supositorio oye ese flow oye ese delivery ese guille como me monto y lo bailo porque tú lo tienes que sentir en el cuerpo no es tú pararte así con las greñas como si tú fueras un cepillo de limpiar inodoro y pegar como si fueras llevando una novenaria un rezo no hermano esto hay que sentirlo hay que sentirlo aquí en el pulso ahí es que es duro en el buloba y esto es ya tú sabes lápiz abrió la clínica para el alfa así empieza esto es un consultorio aquí que vamos a meter y vamos a matar a todos los locos lápiz vuelve y nuevamente ataca al alfa el jefe con algo que se le ha dicho en muchas ocasiones lo curioso de este tema y les voy a ser bien sinceros aunque es contundente yo diría que hasta de cierto modo lápiz fue respetuoso o sea es una tiraera no lo menciona todos sabemos que a quien es y a quien va dirigida pero ciertamente lo entró en cintura como papá como cuando un papá regaña un hijo básicamente así fue o sea no le dio break no tuvo no tiene ni la más mínima oportunidad bueno está buscando refuerzo vamos a ver cómo se montan esos dos en un vivo que uno va por quizá no sé eh para Bonau y el otro va para Santiago no sé vamos a ver dejen de hablar mierda tienen que bajarle mucha prenda mucho carro cerebro tenían dentales y a diablo mucha prenda mucho carro cerebro mire tenían dentales ya ustedes saben del aire las cavernas diablo vale cualquiera pagó un trabajo estos mamacuevos tienen esto de relajo el que tiene su cuarto no habla tanto bajo agrajo tu problema existencial te hizo daño hasta abajo oye si ustedes miran en chancleta me te dejo a Bill Gay a todos los millonarios a todos los ricos nadie está en eso el que tiene ni no lo debe no está en eso no está en Richard Millie en relojes nada malo el que lo tenga para eso que lo tenga pero por lo regular muchas de estas prendas también y se lo digo honestamente que llevo muchos años en el juego son son arrendadas a veces son prestadas por los mismos joyeros para que le den el anuncio el patrocinio son intercambios el dolor te mata la deuda los celos el E3 tan fuerte te hizo perder el pelo a ti te dio y a diablo el estrés tan fuerte tan fuerte te hizo perder pelo el estrés por deudas problemas situaciones cargas no pega cancelaciones de conciertos la gasolina del avión que no llega y a diablo te dio palabra y vamos alpado miguelo pero es que tú rapeando no sale ni con mi abuelo pa' que me escuche pa' que te eduque pa' que lo piense pa' que te busque oye pa' que te busque tírame este es el gancho esta es la carnaz pa' que te busque dale pa' que salgas pa' que salgas de esos problemas que no tiene que repagarle ese préstamo que te hicieron ya tú sabes pero es pa' que te eduques sobre todas las cosas le dice eso y ahí es que está como yo les digo el decoro de lápiz y es ese respeto o sea él reafirma su superior su superioridad lirical pero trata obviamente le dice para que te eduques esto es un regañito y cabeceando tú te deduques escucha y ahorita no choques con este duque pa' que me escuche pa' que te eduques pa' que lo piense pa' que te eduques y cabeceando tú te deduques escucha y ahorita no choques con este duque tú que muchacho despierta de ese sueño escucha dembucero malo el hip hop tiene dueño ya diablo usted puede frontear con todo el dembow que ustedes quieran pero ya va al ser rapero y hablar de hip hop le queda grande muy grande tú podrás tener todo lo que tú quieras pero de ahí aquello la palabra respeto se para definitivamente como Moisés el mal rojo me gusta tu película millonario de cartón he visto mucho como tú terminar pidiendo pensión me da la impresión de que te tienen fatigado no me fronte con deuda cerebro rostizado no me fronte con deuda cerebro rostizado si todavía el carro se debe no fronte si el avión se debe si el apartamento se debe si el préstamo que te hicieron el adelanto discográfico todavía no lo ha repagado no fronte aquí me dimos el rico por salud y tiempo libre tú tienes mucho estrés tú no tienes ese calibre y eso Rápiz siempre lo dice aquí me dimos el que tiene billete por el tiempo libre ese tiempo de ocio que tiene pizza de vacaciones para estar tranquilo no trabaja no tiene que trabajar ya está sano tú serás otro más que cayó en el gancho de lápiz y se fue a usted mitómano le dice embustero mentiroso pero el mitómano es por enfermo ya tiene que mentir obviamente se ve forzado a mentir a vivir de una mentira pero es una enfermedad mamá de la mamá de la mamá cuando talento disfruta tu viacruz y rata de experimento eso me gustó tenéis de darle te voy a darle para atrás eso vamos allá no escriban esta historia a la mamá de la mamá de la mamá cuando talento disfruta la mamá de 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 la mamá y se quedó pegado disfruta tu viacruz y rata de experimento somos violentos con el que prive el violento como dice con base y fundamento para que me escuchen para que te para que lo piense, para que te buque, y cabeceando, tú te deluques, escucha Yolita, no choque con este buque. Rigoberto, Rigoberto, esos colores que le dio este video me gustó mucho, y muchos de ellos ya estamos viendo como que están sacando unos behind the scenes en la página de RSK Films, so, ese, ya ustedes saben, el que le hace todo esto, esto es todo embeleco, y esto fue todo en Nueva York, todo esto lo grabaron en Estados Unidos, creo. Sí, están, cacho, estaba el pare, en el video de ayer les decía stop, el sign, ya ustedes saben, y aquí igual, por los sign, tú sacas seguida donde son los locations, las tablillas. Me escuche, pa' que te eduque, pa' que lo piense, pa' que te buque, y cabeceando, tú te deluques, escucha Yolita, no choque con este buque, yeah, poniendo el orden, 432, lápiz consciente. Muy duro, muy, muy, muy duro, muy duro, lápiz, de verdad que este tema está, yo se lo, yo lo iba a dejar para lo último, pero ustedes están insistiendo. Guerrero letal de Oriente, Link Twenty, República Dominicana, aquí nos mamamos, tú eres loco. Ese micrófono, ese micrófono es clásico, tiene historia, ese micrófono. Nunca, jamás. Nosotros somos que sabemos de esta mierda, no me caiga atrás, que tú no tienes talento, mamabicho. Rayo, ay, 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 se lo dio un burico, mamabicho. Ay, ay, es que duele. Muchas veces te lo he dicho. Un lápiz consciente pa' que te eduques. Señores, y cuando les digo que ese video, déjame ver, yo no puedo tocar el video, obviamente, porque este video, chacho, yo toco este video, este video me linchan. Pero, les voy a mostrar para que vean la imagen de lo que les estoy diciendo. En cuanto a lo que es el video del Elkulley, mirenlo ahí, el mismo micrófono, Mamacena QAW, El Elkulley, 1990. Producido por nada más y nada menos que el señor Molly Mo, la leyenda. ¿Qué opinan de este tema? ¿Qué ustedes creen? Fue poquito a poco. Fue tocándolo poco a poco, argumento por argumento. Todo lo que se puede decir del Alfa, el jefe desmantelándole su película completamente, poco a poco. Rebanándolo, como dije en la reseña del disco, con un salami. Ese salami rico y sabroso de República Dominicana que se come con los tres golpes, ya usted sabe. Preparando ya, picando una pata de puerco, cantito a cantito. Fue slice por slice, desconstruyendo básicamente y destruyendo la carrera de lo que es el Alfa, el jefe. Todos esos supuestos éxitos, los supuestos contratos. En fin, Lápiz sin lugar a dudas trajo la sierra, como dije, de Scalfa y de la película Scalfa y de los colombianos. Y ahí fue que le pasó la aplanadora por encima, sin lugar a dudas, al Alfa, el jefe. A nivel lírico, el Alfa, el jefe no tiene nada que buscar. Vamos a dejar esa falacia, vamos a ser honestos, o sea, sinceros. Es como dije al principio, cualquier rapero puede decir que es el mejor. Pero enfréntate entonces a los mejores, provoca a los mejores. Pero no vengas con una loquera, ni con cuatro pollos, ni que eres el violador de conejo, ni... No, como es. Poniéndola como es. Serio para el juego. Nada, dejen su comentario ahí abajo, regálenme su like, compartan este contenido, pero sobre todas las cosas... Masacre ese botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. See you. Bonito día.